A todos los jóvenes con juventud acumulada, a los que penezcan, así sobre todo a los que habéis hecho posible que este país sea el que es, os mando un abrazo y un mensaje de esperanza, pero sobre todo de gratitud. Este virus, maldito, se está ensañando con vuestra generación, la generación que construyó la democracia, que hizo el Estado del Bienestar, los que nos salvasteis de la crisis de los 90 y de los 2000 compartiendo vuestra pensión. Por eso tenemos que protegeros ahora, después de toda vuestra vida, protegiéndonos. Y no vamos a descansar hasta que derrotemos a esta pandemia y, sobre todo, no vamos a escatimar esfuerzos para exigir responsabilidades a aquellos desalmados que han estado discriminando la atención sanitaria o en las residencias a los mayores. Lo que os tengo que decir es que hay luz al final del túnel, que hay que mejorar la coordinación, la eficacia del gobierno, ¿cierto? Pero gracias a vuestras medidas de confinamiento, a vuestro esfuerzo, a vuestra responsabilidad, ya está pasando lo peor. Simplemente, con ese mensaje de gratitud y de esperanza, me pongo a vuestra disposición y a que no os falte de nada. A que la atención sanitaria, la atención social, en vuestras pensiones, esta crisis sanitaria, nos deje una crisis económica que pueda dificultar aún más el llegar a fin de mes. Ese es nuestro compromiso, como lo ha sido siempre, y yo personalmente me comprometo a pelear porque así sea. Un abrazo. Un abrazo. Gracias.